Hola Mary Jane, ¿cómo estás? Hola Peter Parker, ¿cómo estás? Mira, te presento a mi nuevo novio, Eddie Brock Hola Él es mi nuevo novio, Eddie Brock Es muy atractivo, ¿verdad? Mira, es muy guapo Ah, pues... Hacen una excelente pareja En verdad los felicito Te felicito mucho, Eddie Porque tienes a esta chica hermosa Muchas gracias, Peter Tú... Me contó Mary Jane que tú y ella estuvieron juntos alguna vez, ¿verdad? Sí, estuvimos juntos algún tiempo Pero llegó una amiga nuestra y nos separó Hizo que nos separara Destruyó nuestra relación Eddie me ha contado que le gusta ser un periodista Y me dice que trabajó para el diario El Clarín ¡Guau! ¿En serio? ¿Trabajaste para el diario El Clarín? ¿Donde trabaja Jameson? Sí, trabajé un tiempo ahí Pero decidí que era una pérdida de tiempo Así que mejor me fui a la televisión Y pues ahí estoy más tranquilo Y me pagan más Bueno, Peter Fue un gusto volver a verte Adiós Adiós, Mary Jane Adiós, Eddie Cuídate, Parker Ah, por cierto Eddie me ha contado que tiene muchos amigos aquí en Nueva York Solo que Eddie es de San Francisco Y vino aquí de visita para poder investigar sobre el diario El Clarín Y tomarle fotos al Hombre Araña Que se supone que tú debes de estar ahí Así es, yo vine a tomarle fotos al Hombre Araña Solo que perdí algunos amigos y perdí a un amigo Que era mi mejor amigo Siempre estaba conmigo pegado a mí, literal Pero bueno, eso no importa El punto es que te tengo a ti Bueno, adiós Adiós Ay, no puede ser Ya tiene a otro Esto es clásico de la vida de Parker Claro que sí Muy bien Entonces tengo que buscar la prisión en donde se encerró a Adrian Tooms El buitre Será pan comido para mí Ahora mismo voy a buscar la prisión Oye amigo, no deberías de estar aquí Sí, tú eres el que estaba buscando Tú eres el niño araña, ¿verdad? No, soy el Hombre Araña Y deja de estarme distrayendo Que te necesito de atrapar Te necesito En la cárcel ya Se ve que eres un muchacho muy valiente Y lo soy Bien, entonces ¿Qué te parece si me vas a enfrentar? Por mí no hay ningún problema Ya eres tan rudo, ¿eh? Soy más fuerte que tú, araña Ya lo veremos, escorpión Hombre araña Al fin te voy a destruir No lo creo Sabes que puedo lanzar veneno sobre mi cola Te puedes morir si la tocas Maldita araña Muy bien, escorpión Ahora necesito que te quedes aquí Antes de que llegue la policía Para que te puedan arrestar Sí, es muy extraño ¿Qué extraño? ¿Qué fue lo que pisé? Bueno, te voy a envolver con mi telaraña ¡No! Te vas a arrepentir, Hombre Araña Estoy en tu lista de enemigos Ah, sí, como tú digas Bueno, espero que no ha de tardar la policía Para que te encierren ya Mientras que tú ¿Ah? ¿A dónde se fue? Ah, no puede ser Se me escapó Es por primera vez que se me va un villano Tengo que volver a atraparlo Ah, ahora sí A relajarse Bueno ¿Qué tiene de especial ese Eddie Brock? ¿Qué tiene él que yo no tenga? Tal vez él tiene músculos Eh, barba Atractivo ¿Y yo? Ah, solo soy un chico de Queens Que extraña a Tony Stark Tal vez Ay, lo odio ese Eddie Brock Bueno, no lo odio Sino que tiene muy buena suerte En encontrar a Mary Jane Y pues Solo me queda Gwen Ah Hablando del Rey de Roma Ese beso era mío Hablando del Rey de Roma 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 Hablando del Rey de Roma